Para mí, este 2022 y 2023 siendo dama de San Pérez ha significado muchísimo, ya que además de estar acompañada de Iris, mi hermana, que ha sido de gran ayuda, pues he conocido a muchísimas personas que me han aportado muchas cosas. Por ejemplo, dentro de la comisión en la cual yo he crecido desde bien pequeña, pero nunca me había adentrado tanto como para conocerlos a todos, lo mucho que nos han ayudado, tanto a mí como a mi hermana como a Iris, lo que nos han enseñado, las risas que nos hemos pegado montando las cosas, también a las damas y reinas de otras comisiones, las cuales coincidí en la convivencia y poco a poco en las imposiciones nos hemos ido haciendo más amigas, los buenos recuerdos que me llevo de la convivencia con los miembros de la UFC, con lo bien que nos lo pasamos haciendo los montajes de Gris y de la comisión, lo que ya he nombrado, que me llevo un gran recuerdo de esto y a ver si dentro de unos años puedo ser reina, que me gustaría mucho. Y yo solo tengo que dar las gracias a todos por contribuir en todo este año y dar las gracias. Este 2022-2023 para mí ha sido muy especial, he conocido a gente muy especial y solo espero que no se acaben nunca las fiestas y que podamos disfrutar cada año como si fuese único. Este 2022 ha sido el principio de una de las experiencias más bonitas que he vivido. Ha sido un año intensito, pero con mi comisión al lado, cualquier momento malo ha acabado siempre en risas. La verdad es que lo mejor de este año ha sido la gente, mi gente, la de mi comisión, la de San Pérez y mis damas, que son mi familia, pero también la gente que he podido conocer, los miembros de la UFC y sobre todo a las representantes con las que he compartido momentos chulísimos. Y pues siempre rodeada de toda esta gente guay ha pasado el año, entre imposiciones, procesiones, actos, convivencias... He conocido gente estupenda y he hecho recuerdos bonitos, así que si tuviese que describir cómo ha sido mi reinado diría que muy chulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!